hola a todos comunidad cómo están bienvenidos a esta charla del WordCamp San José 2022 mi nombre es Alex Cuadra soy de Nicaragua en esta ocasión les vengo a dar una charla sobre desarrollo wordpress específicamente desarrollo de bloques en el título de la charla es creando un bloque de Gutenberg dinámico desde cero pero a partir de código de un short block de un short perdón un short code que ya tenemos teníamos previamente preparado como les decía mi nombre es Alex soy de Nicaragua y trabajo como software engineer en Nikasource usuario de wordpress desde hace algún tiempo ya casi de años utilizando wordpress miembro de la comunidad wordpress de Nicaragua desde 2017 y pues me pueden encontrar en LinkedIn como Alex Cuadra y también tengo un pequeño y sencillo sitio web lo pueden buscar como Alex Cuadra punto de entonces qué vamos a aprender en esta charla bien a lo largo del WordCamp han aprendido un poco cómo crear bloques de Gutenberg sabemos que Gutenberg es el nuevo editor de código y ha venido a hacer digamos un antes y un después de lo que es el desarrollo en wordpress entonces en esta ocasión vamos a igual a trabajar a aprender a hacer un bloque básico y a partir de un short que ya tenemos previamente desarrollado vamos a transferir toda la lógica de este short code a este bloque también vamos a ver dos elementos interesantes que están dentro de la documentación del editor de bloques que es el transformar bloques y los end to end test que igual son dos secciones que todavía están en desarrollo no todavía se está trabajando en en ello pero es muy interesante tocarlo en esta ocasión ahora qué es exactamente el editor de bloques o Gutenberg ok el editor de bloques simple y sencillamente es lo que sustituyó el viejo editor clásico ahora lo que tenemos es un editor basado en react es decir react tiene está integrado ya bien integrado en wordpress lo cual igual este editor al igual que el anterior permite crear editar borrar contenido pero esta vez lo hace a través de bloques es decir podemos interactuar con nuestro contenido manipulando pequeños bloques de contenido como imágenes ya sea párrafo y más galerías etcétera entonces de hecho también para algunas personas es mucho más fácil utilizar el editor de bloques que utilizar el editor clásico el editor clásico recordemos que era más que todo texto plano podíamos meter un poco de html también pero también nosotros digamos esa necesidad de crear cosas personalizadas y la sustentamos con shortcodes no quiere decir que los shortcodes desaparecieron todavía existe un bloque que se llama shortcodes en el editor de bloques ahora todo esto en wordpress como sabemos en wordpress es open source por lo tanto nosotros podemos personalizarlo podemos hacer digamos cosas un poco más adaptadas a las necesidades ya sea nuestro de nuestro cliente entonces siempre vamos a querer de alguna u otra manera personalizar todo los team y los personalizamos los proben los personalizamos entonces por qué desarrollar un bloque personalizado simple y sencillamente porque va a haber un momento en que necesitamos un bloque que no hace lo que hacen los bloques que están dentro de del directorio de bloques de wordpress entonces siempre vamos a necesitar ya sea por solicitud de un cliente o porque de pronto se nos ocurre pues crear un bloque que digamos satisfaga una necesidad de necesidad del sitio entonces vamos a recurrir a la personalización o lo que le llaman a crear este tipo de componente from scratch actualmente existen muchos paquetes de bloques como son problox y otros que digamos ya nos trae digamos un gran cantidad de bloques distintos o que tienen mayor mejores o mayores funcionalidades que las que ya trae wordpress por defecto entonces igual sí pero si no encontráramos un bloque dentro de ese de ese grupo entonces también lo necesitaríamos personalizar qué se necesita para que desarrollemos bloques ok en este caso el paradigma pues ha cambiado un poco porque antes sólo necesitamos de php para desarrollar en wordpress y un poco de jquery o javascript y css para personalizar en nuestro frontend y también hacer un poco de animaciones etcétera pero ahora necesitamos una otra gran cantidad de herramientas para poder desarrollar bloques ya que recordemos que estos bloques requieren de react para trabajar entonces por ende necesitamos conocer el javascript no y no jes y claro está react en esta ocasión nosotros necesitaríamos también un ambiente de prueba como lo puede ser local también podría ser docker si quisiéramos o igual vamos a utilizar también la herramienta de wordpress en para hacer pruebas entonces aparte de esto pues siempre vamos a tocar php claro está verdad wordpress está sustentado basado en php entonces necesitamos todavía conocimientos de php no es vital el 100% del conocimiento de react para crear un bloque básico porque ya el paquete de componentes de wordpress trae una gran cantidad de componentes que puede diríamos reutilizar si recomiendo conocer de react para aventurarse en esto pero la documentación hasta el momento está un poco mejor que hace tres años que comenzó que se comenzó a trabajar con un google entonces ya hay muchos ejemplos ya y esté una gran cantidad de componentes que podemos reutilizar pero sí recomiendo para conocer más de esta tecnología node.js y react aunque vamos a construir en esta ocasión ok actualmente tenemos un sitio con un short code que es un short code que retorna información del clima a nuestra a una página que nosotros queramos entonces esta información del clima es alimentada por la open weather la api de open weather y por ende el short code solo me pide un atributo que es la ciudad entonces cuando tengo la ciudad él me va a retornar la información del clima de esa ciudad entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este short code lo vamos a convertir a bloque pero no vamos a dejar de utilizar la misma lógica que teníamos antes vamos a reutilizar la lógica que tenía el short code ok y vamos a empezar a crear nuestro bloque nosotros tenemos vamos a utilizar un comando que ya viene en el paquete scripts de wordpress que es create blog para los que ya conocen react se hay un comando que es create react app que es el comando por así decirlo oficial para crear aplicaciones de react pero en este caso hay un hay un hay un hay un paquete verdad un npm package dentro de wordpress que nos permite crear esta este paquete de 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 perdón en estos bloques lo que va a ser simple sencillamente es crear ya mi directorio y voy a dejarlo listo para que yo pueda simple sencillamente comenzar a trabajar en los componentes no voy a necesitar trabajar nada más que en mí y lo que es decir el código que voy a trabajar en los componentes y el código que del plugin que de la lógica del plugin que yo quiero entonces lo que va a hacer es eso mismo crear un plugin en el directorio donde yo seleccione me le va a asignar el nombre y va a realizar toda esa la sustitución de todos los nombres y y domenios que necesite el plugin igual vamos a necesitar a activar luego de esto nuestro plugin vamos a configurar el archivo blog dot jason que es el archivo prácticamente de configuración de nuestro plugin y y ok y después vamos a realizar una prueba ahora ok vamos al código este este código pues también lo pueden encontrar en mi repositorio personal de github se van a me buscan como alex21 y si buscan el web blog ahí está todo el código de este ejemplo entonces primero ok vamos a realizar el la configuración la instalación de create 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 blog ok entonces sólo para esto vamos a utilizar el el npx el npx vamos a escribir arroba wordpress scripts perdón es arroba wordpress pk create blog y le vamos a dar el nombre en este caso pongámosles bloque clima le damos enter y vamos a esperar que instale todos los paquetes necesarios para nuestro bloque para mi extra vamos a ir viendo acá en nuestro sitio creo que lo tengo acá creo que lo tengo acá creo que lo tengo acá en nuestro sitio este es el 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 shortcode que habíamos creado previamente y este shortcode verdad lo que hace es simple sencillamente devolver esta información es decir el shortcode ya tiene una configuración de estilos de lógica y dándonos nosotros el la ciudad por ejemplo podríamos cambiar aquí de miami esta es la información que dice tener de miami todo esto lo estamos trayendo desde el del api de openware y nos vamos a por ejemplo madrid actualizamos y ahí está la información de madrid aparentemente verdad hay un clima de cielo claro ok vamos a ver si todavía está creando el paquete luego lo vamos a abrir en nuestro editor de código ok entonces vamos a revisar un poco también el código que tenemos del shortcode para mientras ok entonces como pueden ver voy a hacer un poco más de suma acá para que se pueda ver mejor ok como pueden ver el shortcode es un este shortcode es un plugin normal pues como siempre se ha creado y acá en este caso si recibe como atributo el nombre de la ciudad y este nombre de la ciudad es insertado en con la url que el endpoint que me proporciona el api de openware obviamente acá necesito igual una una key para la api un api key y luego de esto verdad solo hago la solicitud de respuesta de mi api y proceso esta solicitud esto me va a dar como retorno un objeto que este objeto es el que yo voy a tomar y del cual voy a sacar toda la información que quiero como la temperatura, el nombre de la ciudad, la descripción, el porcentaje de humedad, la velocidad del viento y el icono del ese icono donde sale el sol del clima entonces y también digamos yo puse acá de que me devuelva una una estructura html que va a ser que es la que donde yo estoy mostrando imprimiendo en pantalla mi información ok vamos a ver si ya terminó ok ya terminó entonces como vemos al igual que cuando creamos una aplicación en react con create react app hay una serie de de comandos que son necesarios para para empezar a trabajar con nuestro, con nuestro paquete como son npm start npm start lo que va a hacer es simple y sencillamente a buildear todo el javascript que estoy utilizando y para que lo que se pudiera pueda mostrar en el frontend si no ser por eso entonces yo necesitaría siempre buildear en cada momento esta información y para que se me pueda mostrar en el frontend pero en este caso pues tengo una especie de watcher que es el que va a estar revisando todos los cambios que hay en el código y los va a compilar y los va a guardar en la carpeta build para que pueda mostrarse en mi frontend entonces voy a a correrse el comando npm run start ok estoy dentro de la carpeta de plugins pero necesito irme a mi carpeta de bloque clima ahora si npm igual va ahora si ya compiló él está tomando varios objetos del mismo de la misma API del editor de bloques como lo que es el objeto bloque el objeto elemento y el bloque editor que lo vamos a estar ocupando también entonces vamos a abrir esta este directorio lo tenemos en wordpress love aquí está ok como podemos ver les decía anteriormente que ya tengo toda mi estructura de directorio de mi bloque tengo los archivos necesarios el edit.js el index.js el blog.json y los estilos y también tengo mi archivo principal de plugin que es este bloqueclima.php vamos a ver qué es lo que me trajo esto lo que tengo que hacer para probar mi bloque de primera mano irme a plugins y vemos que ya él como dentro de plugins creamos la carpeta de bloqueclima entonces me creó me creó digamos un acceso a un plugin entonces lo voy a activar entonces nos vamos a ir a una página para ver esto vamos a ver prueba de bloque y vamos a buscarla acá aquí está bloqueclima ya entonces esto es por así decirlo el tipo de bloque que viene por defecto entonces esto es lo que vamos a comenzar a editar ahora donde lo editamos lo vamos a editar acá en dos lugares primero bueno toda la información del blog json ya no importa ya lo tenemos podríamos cambiarlo por ejemplo aquí le podemos cambiar el título podemos cambiarle por ejemplo el nombre este nombre es importante porque el nombre del namespace que va a utilizar el bloque también tenemos el icono podríamos utilizarlo cualquier icono de dash icon que esté disponible dentro de wordpress lo podemos utilizar y acá está en los archivos que él va a buscar para poder hacer el build de mi bloque el editor script y el editor style lo está buscando dentro de index.ss y index.js pero estos archivos no están dentro de mi carpeta source que es donde yo trabajo mi bloque sino que van a estar aquí dentro del build entonces bueno vamos a revisar un poco acá el código en bloque clima podemos encontrar que el bloque dice el bloque está registrado lo vamos a encontrar en la carpeta build no está en src src nuestro directorio de trabajo posteriormente cuando nosotros empaquetemos el bloque se tendría que ir pues con ese directorio pero ya no necesitaríamos otro directorio como unos módulos para trabajar ok entonces esto ya pues ya lo tenemos registrado y vamos a a revisar también el index.js que el index.js es la función de register block type toma como parámetro ¿verdad? el nombre y estas dos funciones edit y save pero en este caso como edit y save como solo vamos a utilizar edit entonces y no necesitamos save porque vamos a utilizar un bloque dinámico entonces vamos a a más bien igualarlo a null vamos a decir que save va a ser para tornar un null esto lo hacemos porque la lógica de lo dinámico en este bloque es que ok save lo que hace es guardar estáticamente la información que nosotros creamos en edit en el editor entonces lo guarda de forma estática dentro de nuestra base de datos pero nosotros no queremos nada estático nosotros queremos que cada vez que cambie la API o que cada vez que cambiemos la ciudad inmediatamente nos devuelve esa información de forma dinámica no necesitaríamos guardarla en la base de datos solo lo que requerimos como es trasladar un un json de de que nos solicitamos a la API y se lo mostramos al editor entonces acá en edit pues estaríamos configurando esta parte en esta en esta parte pues necesitaríamos verificar que estamos importando el use block props que esta este hook nos permite trabajar entre bloque y entre componente pero también vamos a ocupar vamos a importar un componente que ya viene en wordpress que es el text control text control y lo vamos a importar desde wordpress component esto lo voy a copiar aquí para no teclearlo ok ahí está entonces ya tenemos un componente la que está dentro de la biblioteca de componentes de wordpress y lo vamos a utilizar acá entonces acá por ejemplo vamos a sustituir un poco el div no va a ser un div ya ahora perdón vamos a sustituir el párrafo ya no va a ser un párrafo va a ser un div y este div por ejemplo dentro del div vamos a traernos el componente text control verdad aquí lo tenemos text control que cierra en sí mismo y a esto por ejemplo tendríamos que darle ponerle a ponerle un label voy a ponerle español y vamos a ponerle también un hint para que sepa el usuario que es lo que va a ser ok como vemos todos los cambios lo está compilando vamos a revisar acá que es lo que nos está devolviendo dice que ok ahí está entonces este es lo que habíamos cambiado y acá nos está devolviendo nos está pidiendo un nombre de ciudad Miami por ejemplo lo publicamos no nos va a devolver nada porque todavía no le hemos agregado lógica a esto como nosotros agregamos dijimos que pues que save iba a ser null entonces no nos devuelve nada porque no está guardando nada en la base de datos pero ya vemos acá que nuestro bloque está funcionando entonces luego de esto vamos a trabajar en nuestro archivo php vamos a cambiar un par de cosas en este caso vamos a agregar toda la lógica que tenemos desde el nuestro shortcode toda esta lógica lo vamos a pegar en nuestro archivo php esto lo hacemos exactamente acá ahí hay que cambiar muchas cosas verdad no solo eso pero vamos a irlo trabajando ahí entonces pero acá bueno vamos a eliminar esto que está aquí que no lo necesitamos y aquí claro está necesitamos decirle a a wordpress al core de wordpress de que ya no vamos a estar ocupando el el archivo save el la función save entonces esto lo hacemos solo agregándole un 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 atributo más un parámetro más a la función register block type esta función este parámetro va a ser un arreglo este arreglo lo que va a contener es esta información que es va a contener información por ejemplo vamos a crear una función que renderice todo el contenido del bloque entonces le vamos a decir que render callback va a ser igual a esta función que vamos a utilizar aquí esta función la podemos la podemos cambiar un poco le podemos decir que se llame alex render lima y esto va a ser lo que vamos a hacer a copiar acá entonces ya register block tape sabe entonces que todo lo que es relacionado con renderizar la información del bloque lo va a procesar acá en esta función entonces en esta función ya no necesitamos los atributos que tenemos de 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 shortcops sino que vamos a necesitar a atributos que lo vamos a traer desde el blog json y igual en block json vamos a volvernos un poco a block json porque en block json necesitamos agregar un par de líneas también que es por ejemplo esa misma atributo que estamos llamando en nuestra función de render entonces vamos a decir acá atributes atributes y para esto necesito una variable que me guarde que me pueda guardar el 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 nombre de la ciudad entonces en este caso vamos a llamarle city name porque es como está en el shortcode listo acá y entonces y acá le tenemos que decir el tipo y este tipo es una cadena de texto ok vamos a guardar acá también entonces lo que está haciendo acá es que estos atributos los estoy mandando a traer en mi en mi función de renderizado ok estos atributos acá en este archivo no pueden ser de muchos pueden tener muchas variaciones por ejemplo acá en estos atributos en este archivo también podría decir podría decirle al bloque que qué tipo de variaciones de color por ejemplo podría tener o toda aquella variable que yo necesite procesar también la voy a tener aquí en este caso como estamos utilizando un shortcode entra pues en como de una forma amigable que de que nosotros le indiquemos de que vamos a utilizar ese tipo de atributos ok entonces bueno tenemos listo este archivo ahora vamos a continuar trabajando con esto vamos aquí a agregarle un par de de línea por ejemplo vamos a crear una variable que se llame city name que va a traer de atributos el nombre de la ciudad y en caso de que no exista el nombre de la ciudad me va a dejar una ciudad por defecto con esta en esta variable ahora igualmente acá yo necesitaría cambiar esto que está aquí ya no sería ya no traería digamos de los atributos del shortcut sino que sería el city name y eso sería todo lo que cambiaremos en este archivo no cambiaríamos más nada ya tenemos la lógica del plowing de perdón la lógica del bloque traída desde un shortcut necesitaríamos nada más pueden haber digamos situaciones un poco más complejas en este caso como por ejemplo de que necesitaríamos crear una reactividad dentro del front entonces ya la situación pues cambia ya no sería tan fácil pero sí pues es posible entonces en edit va a haber un problema aquí nos va a empezar a dar error esto donde está el error ok no hay error todavía ahí está no me permite aún guardar esto es porque no he terminado verdad con esa parte del bloque a esto nosotros necesitamos necesitamos agregarle un par de atributos más por ejemplo el valor que me va a traer que va a contener el text control tiene que ser city name ¿verdad? city name ok pero esta variable no existe esta variable nosotros la tenemos que traer de los props y tenemos que guardarla en vamos en realidad de construirla dentro de una variable que son los atributos le decimos const si tuviéramos más si tuviéramos más elementos en atributos pues alimentaría este también este objeto igual tendremos como 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 sabemos como es react tenemos que utilizar el siempre setear digamos nuestro estado o sea lo que tenemos en atributo y que vamos a hacer cuando este atributo cambia entonces de igual manera tendríamos que decirle al text control que es lo que va a hacer al cambiar y por eso le ponemos esta función en onchain y lo que va a hacer es que me va a traer de cualquier nuevo cambio que haya en el text control lo va a setear como que la variable city name que está dentro del atributo entonces ahora sí en este caso pues tengo que recargar ahora sí voy a poder cambiar mi ciudad lo puedo actualizar y si me voy al front me debería de dar esto como pueden ver en esta ocasión ya está ya tiene estilos pero yo en realidad no llamé ningún no he no he tocado ningún tipo de estilo esto se da porque como esa pequeña estructura de html que hice dentro del shortcode ya tiene estilo entonces ya están registradas dentro de del style en cube de wordpress entonces ya me trajo los estilos pero si yo quisiera cambiar los estilos del editor me voy acá ¿verdad? él de hecho crea una clase por defecto que es este el create block y dash el nombre de la de la del bloque ok entonces continuando vamos a ver ya pues codiamos un poco ya vimos cómo trabaja vamos a ver algo bastante interesante ¿verdad? que es lo de la transformación de bloque esto lo pueden encontrar en la documentación del editor de bloque pero ¿de qué trata? ok la transformación de bloque trata de la mayoría me imagino que tiene experiencia utilizando el editor de bloque sabe que podemos convertir un bloque a otro por ejemplo un bloque de párrafo lo podemos crear como un bloque de quote o de heading o inclusive un bloque clásico entonces la idea es que nosotros pudiéramos convertir el shortcode a este bloque ¿por qué? porque podrían haber proyectos que tienen años de estar utilizando un shortcode entonces quisiéramos en algún momento nosotros tener la habilidad de simple y sencillamente agarrar este bloque y transformarlo entonces en la documentación hay múltiples maneras pero la más cercana a lo que estamos nosotros haciendo es la de convertir un poco convertir el bloque simple y sencillamente pegando el shortcode dentro de dentro de mi editor entonces para ello vamos a utilizar este parámetro que se llama transforms y lo vamos a pegar acá en el archivo index.js entonces como pueden ver bueno acá le vamos a cambiar que ya no se llame weather block sino que bloque clima y ok si se fijan el shortcode que nosotros teníamos tenía como tag weather entonces acá el tag que vamos a seguir utilizando es este weather y vamos a darle los atributos de city name ¿verdad? y ¿qué es lo que va a hacer? que cada vez que encuentre perdón cada vez que nosotros peguemos este cualquier shortcode con tag weather lo que va a hacer es crear un bloque que es el bloque que le estamos indicando acá entonces vamos a guardar y si nos vamos a nuestro sitio de prueba lo vamos a hacer exactamente donde está el shortcode para que vean la diferencia aquí está yo vengo copio esto y lo pego inmediatamente me aparece el bloque esto claro necesita un poco más de desarrollo porque pues si ustedes se fijan no me trajo el 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 atributo que necesito entonces no tendría sentido de verdad estar solo copiando y pegando el shortcode claro está sino que lo lógico sería que ya me copie esto con el atributo que yo quisiera imagínense un bloque que tuviera varios atributos más de uno entonces sería tedioso entonces da lo mismo crear un nuevo bloque a copiarlo y pegarlo y el la otra forma aparte de esta es simple y sencillamente agarrando el vamos a comentar esto agarrando el bloque de shortcode y transformándolo directamente y esto lo podemos hacer con este pequeño bloque de código lo que va a hacer es que va a buscar el tipo bloque bloque que sea shortcode está dentro de cores es un namespace y me lo va a cambiar a bloque clima ok y lo mismo lo podemos vamos a recargar acá creo que estas cosas no lo hace por defecto y en el botón de transformar vamos a ver que está estaba ahí el bloque clima hay un error acá supongo que debe ser ok sí no puede leer la propiedad que le estoy pasando solo vamos a hacer un pequeño cambio acá y debería siempre da el problema pero ok esa es la como les decía esa es la idea de hacer este tipo de transformaciones de que él pudiera simple y sencillamente que yo venir agarrar mi bloque viejo darle transform en el botón de transformar y pasármelo a otro tipo de bloque es la idea y por último vamos a ver un par de cosas de forma rápida que es el end to end test el end to end test en sí voy a dejar un grande esto el end to end test en sí es la prueba que hacemos de la funcionalidad que está dentro dentro del del front ok para esto wordpress actualmente ha estado desarrollando un par de bibliotecas en la comunidad wordpress ha estado desarrollando un par de bibliotecas como lo son los end to end test utils y los end to end test todo esto nosotros lo vamos lo tendríamos que instalar por razones de tiempo pues no podríamos hacerlo aquí en este momento pero todo esto lo vamos a instalar dentro de nuestro 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 pack a json nuestra trayectoria de trabajo y tendríamos que instalar también nbn start nbn perdón que es prácticamente una especie de de instancia de wordpress de docker con wordpress que trae para que nosotros podamos hacer este tipo de prueba ahora también podríamos correr esto con interactivamente que nos abra la pantalla y que nos haga las pruebas directamente desde el navegador perdón por utilizando popeter es por esto digamos que por ejemplo no valdría la pena hacerlo tomarse el tiempo para hacerlo acá porque este es una solución que ya la comunidad está migrando hacia otra herramienta la está migrando hacia playwright y playwright es una librería un poco más sencilla de utilizar y nos haría un poco más sencillo la práctica de este end-to-end testing entonces en el end-to-end testing por ejemplo utilizando todavía estas librerías que están todavía disponibles pero ya están ya se les dejó de dar soporte solo para la más bien solo se le da soporte para la la reparación de bugs entonces entonces no hay mucha actualización que digamos y la documentación puede estar un poco ahí en stand-by pero lo que hacen estos end-to-end test es agarrar digamos el bloque que yo he estado trabajando y insertarlo dentro del dentro de un nuevo post que yo le diga y probar de que el bloque existe dentro del post entonces el resultado por ejemplo debería ser que las pruebas pasen un ejemplo de código de esto donde insertaríamos por ejemplo este código tendríamos que insertarlo dentro de una carpeta acá en la raíz de todo mi que se llame test test o test y acá yo crearía un archivo que se llame por ejemplo end-to-end por ponerle un ejemplo test punto jes perdón expect punto jes y ahí agregaría un código que sería mi código de prueba y lo voy a explicar rápidamente y acá por ejemplo traeríamos desde end-to-end utils dos funciones que son create new post e insert block entonces lo que haríamos ahí cuando es un tipo de prueba automática que cuando la corremos él va a crear dentro de esta instancia de nvm va a crear un nuevo post va a insertar un bloque y luego va a probar de que exista un atributo con nombre data type que tenga el nombre del bloque en este caso por ejemplo bloque clima y si existe no debería ser nulo y entonces pasaría mi prueba ese es el ejemplo que estaría acá toma algún tiempo digamos instalar nvm que descargue por ejemplo popeter e instalar los utils pero si digamos es una herramienta muy útil a la hora de que nosotros trabajemos con bloque crear varios bloques y que nos permitiría desarrollar una especie de utilizando metodologías ágiles crear una especie de CICD para no depender digamos mucho solamente de las pruebas manuales que una de las cosas que wordpress ha estado implementando implementando pruebas automáticas en muchas de las de de unit test en muchos de los desarrollos que se está haciendo entonces esto es algo que les traía que les quería compartir los recursos que para utilizados para desarrollar esta presentación son el el handbook de de del editor de bloque pueden también consultar los canales de de Ryan Welcher en YouTube y Twitch Ryan Welcher es un alguien que contribuye al proyecto también Gutenberg y aquí les dejo el enlace al repositorio si quieren probar el código jugar con él descargarlo está libre un repositorio público y también algo un poco más detallado sobre esta presentación un paso a paso está en un un artículo que escribí de Medium para Nikasource de que es como crear un bloque dinámico de Gutenberg paso a paso también podrían consultar Gutenberg Times que es otra otro recurso muy interesante sobre noticias y cosas que acerca de este proyecto y igual cualquier consulta pueden escribirme a mis redes sociales o escribirme a través de mi sitio web muchas gracias yo soy Alex Cuara y fue un gusto haber compartido con ustedes aquí en WordCamp San José Gracias 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 Gracias.